a las 6 corrimos y vine en donde se fue si se lo hace se fue a un representador de vacuna y pueden creerlo todo fue genial en verdad el paisaje quedó hermoso y si se lo está disfrutando la vida y quédate más adelante porque te vas a esperar ya que el bebé se viene ya no falta nada y está a punto de nacer se puede visitar estos lugares donde el arte ahí dominó bastante las paredes decorativas y pintadas súper bonitas me encantó hasta los niños se quedaban con la boca abierta enviando todos los dibujitos que había en la pared hay una persona hay una persona capturé a una persona aunque yo gané quiero la rebancha ahora sí hablemos de la llegada de este bebé precioso que todo el mundo ya está con los brazos abiertos para esperar al nuevo integrante de la familia fúquilo y si después del cambio de look de un castro donde el color negro le quedó súper precioso me encantó en verdad que le cambió el look uff no ya era ahora que cada otro se cambia el look en verdad que el negro si su color si le quedó bien a su mujer toda una belleza pero después mostró su barriguita en un vídeo donde se le notaba su barriguita ya que ya está a punto de reventar imagínense yo creo que el bebé se viene antes o sea yo no creo como que la fecha del ginecólogo que lo dijo no yo creo que el bebé ya se viene antes de lo que el ginecólogo dice porque si ustedes ven la pancita en verdad se van a quedar con la boca abierta miren que vieron qué preciosura de pancita en verdad que este bebé ya quiere salir bebé ya quiere venir al mundo ya quiere el niñito de la familia fúquilo ya quiere llegar ya de una vez que no falta nada ya está a punto de terminar marzo después de marzo que sí ya no falta nada nada me encanta porque si viene otro bebé de la familia y qué emoción no el primito de quima pantoja de juanito el sobrino de la lindura mayor sobrino de juan que obviamente va a ser el engreído de su maroncito precioso y qué bonito no ya que carol castro y se serpantoja oficialmente ya se convierte en el papá en una otra etapa de responsabilidad ella que sí recordemos cuando la lindura mayor está embarazada en verdad también pasó por lo mismo lo que está pasando carol castro por los mismos síntomas por todo pasó pero en verdad todo extrañamos ver a la lindura mayor embarazada otra vez pero por ahora no creo que se embarazca aunque no descartemos las posibilidades porque la lindura siempre no hace tanta broma de embarazo de que uno ya no sabe si es cierto o no pero bueno ya conocemos a la lindura mayor y si todo extrañamos ver a kimberley embarazada sería muy tierna su barriguita preciosura y aparte de su embarazo muy rápido pues no primero de quima y después de juanito en verdad fue rápida pero bueno las cosas pasan por algo ya todo esperamos el tercero aunque la lindura comentó que una entrevista quería tener hasta 5 y aparte quería adoptar más bebés así que yo ya veo cada unos tres años acá kimberley y juan con bastante niños obviamente tienen mansiones de casa así que yo creo que los niños serían muy felices con ellos como no te like si te también te gustaría ver a la lindura mayor embarazada otra vez o con otro bebé en la familia en verdad que ahora la familia cultivo que están trayendo bebés como no se imaginan primero carol castro después el hermano de kim barry loaiza que embarazó su novia solamente falta que tiffany loaiza abdica que está embarazada de mario barro y ya creo que ella sería pura bebés este año de la familia su kilo no y la lindura mayor aunque no creo porque la lindura tiene demasiado trabajo este año pero igual las posibilidades siempre se están así que no hay que descartar la posibilidad de que este año puede ser que quede embarazada y si el regreso a la televisión de la lindura mayor quedó todo con la boca abierta ya que fue todo un éxito que la lindura mayor saliera en el programa mi famoso y yo yo no hablo español pero pero a quiero aprender tampoco ya no falta nada para que sea domingo y verla otra vez aquí en verde en la televisión